Pueden ocurrir muchas más cosas y que ahora os explicaré, ¿vale? Pero aquí podemos ver como él se ha puesto a colorear y básicamente darle un poquito de forma a los assets que había encontrado que son como, imagínate, el asset de la pierna derecha asset de la pierna izquierda y finalmente termina saliendo esto ¿Vale? Lo que viene a ser ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Poppy Playtime en el canal Hoy chicos os traigo un vídeo muy, pero que muy interesante y muy importante que os recomiendo que veáis hasta el final porque hoy vamos a dedicarle un vídeo muy fuerte a Kissy Missy, el peluche rosa que hasta ahora no hemos visto nada más que en las paredes del juego, ¿vale? Como os digo, ahora comprobaremos y lo veremos para que lo entendáis, ¿vale? La cuestión es que, bueno, ayer salió el capítulo número 2 fue realmente increíble, que bueno, de hecho tenéis abajo en la descripción mi página de Twitch que hago directos todos los días, también tenéis abajo la lista de reproducción con todos los vídeos de Poppy Playtime y básicamente, pues eso, que me sigáis, os suscribéis y todo ese tipo de cosas que siempre digo, ¿vale? Como os comento, hoy me había llegado una imagen que de hecho estaréis viendo ahora mismo en pantalla donde básicamente había visto pues los personajes de Poppy Playtime y básicamente me había sorprendido mucho porque el gatito azul no me suena nada más de verlo en pósters, el robot sí que lo habíamos visto el otro peluche también coincide con básicamente cuando nosotros lo creamos dentro de la fábrica después tenemos el dinosaurio luego está el peluchito pequeño de Hagi-Gagi y luego tenemos a Poppy, ¿vale? y aquí entramos en la parte donde aparece Kissimissi y Hagi-Gagi obviamente, Kissimissi yo lo veo y digo uy, se ve muy extraño, ¿no? porque es un modelo que realmente si os dais cuenta no tiene ningún tipo de detalle como podría tener Hagi-Gagi pero sí que es verdad que la cabeza es prácticamente parecida y que el modelo vendría a ser igual, ¿vale? lo que pasa es que me sorprendió un poquito porque era como bueno, este modelo no me parece totalmente el real al 100% porque si nosotros nos damos cuenta dentro del juego Kissimissi también tiene ese pelaje, ¿vale? tiene como ese ese toque de peluche que tiene Hagi-Gagi hasta ahí todo correcto, ¿vale? pero resulta que yo he investigado y he preguntado oye, ¿de dónde sale esta captura? y me habéis enviado el canal de un chico que se llama Kinetic TJ que tenéis abajo en la descripción y que básicamente ha modelado lo que viene a ser a Kissimissi de hecho, aquí podemos ver dentro de los assets que yo estoy trabajando para poder entrar aquí y poder sacar todos y cada uno de los archivos para poder ver si nos hemos dejado algo, ¿vale? pero básicamente podemos ver lo siguiente dentro de la carpeta Game Assets Personajes Juguetes podemos encontrar a la Female Huggy que vendría a ser Huggy Chica que en este caso se llamaría Kissimissi, ¿vale? además es un asset donde podemos ver las piernas del personaje femenino, ¿vale? el chico lo explica muy bien la verdad acerca de lo que ha encontrado incluso se pone como a vestir a Kissimissi es decir Kissimissi estaría dentro del juego pero aún no se ha utilizado es como un modelo que está ahí pero no han puesto para nada dentro del capítulo número 1 os recuerdo dentro del capítulo número 2 pueden ocurrir muchas más cosas que ahora os explicaré, ¿vale? pero aquí podemos ver como él se ha puesto a colorear y básicamente darle un poquito de forma a los assets que había encontrado que son como imagínate el asset de la pierna derecha asset de la pierna izquierda y finalmente termina saliendo esto ¿vale? lo que viene a ser un personaje completamente de rosa y en este caso como bien pone en el archivo la versión chica de Hagi-Gagi está hasta aquí todo correcto todos sabíamos que existía pero no habíamos visto el modelo igualmente el modelo no está animado ni nada de eso simplemente está con la típica T-Pose que es cuando creas un personaje que no tiene animación ninguna o sea no es como Hagi que ya pues se mueve ¿no? y luego pues bueno hablamos del gatito este azul que la verdad es que no he visto y me había parecido muy interesante ¿vale? también me habéis comentado que quizá todo esto vendría a estar dentro del juego porque claro dentro del juego nosotros vemos ciertas escenas pero tengo que deciros que esto tiene un poquito de trampa ¿vale? porque más que nada los niveles que nosotros hemos utilizado algunos son modelos no utilizados es decir el mapa se llama modelos inutilizados o sea que si nosotros abrimos lo que viene a ser la zona principal vale intento no caerme vale no me caigo y después abrimos lo que viene a ser los modelos no utilizados estamos hablando de que realmente en el juego estos modelos no los han utilizado dentro del capítulo 1 o sea eso significa que básicamente no existiría Kissimissi dentro del capítulo número 1 más allá de lo que hemos visto en este mira a ver si cargan ahora ahora aquí estarían los modelos cargados que no han sido utilizados dentro del juego y ahí pues yo creo que podríamos ver como que Kissimissi ni siquiera la pusieron a prueba aquí dentro o sea no aparece en ningún lado en ninguna zona de los archivos podemos ver a Kissimissi si que se ve algún póster por ahí incluso os diría que en el juego principal se ve en el pasillo como que hay una manita azul que sería de Hagegagi y luego tenemos un manito rosa que pertenecería a Kissimissi pero realmente vuelvo a repetir no creo que esté en el capítulo número 1 de hecho ahí no hay ningún tipo de rastro básicamente me he paseado el juego de arriba abajo en versión hackeada he hecho todo lo que creo que tenía que hacer y no he encontrado ni rastro de ese personaje por lo que yo diría que no está ahí dentro además como os comento en este tipo de mira hay un nivel vale que es el nivel de Huggy Reveal que de hecho es un nivel donde si que podemos ver a Kissimissi que además aquí se parece bastante podemos ver aquí a Hagi vale que está básicamente pues así como muy básico no tiene ningún tipo de detalle más allá que un dibujo y también podemos ver aquí a Kissimissi que realmente si que se parecería a lo que hemos visto en el modelo obviamente el personaje existe y está pero no hay ni rastro de ella en lo que viene a ser el juego vale si nos ponemos a volar por aquí me sorprende incluso que no veamos aquí el personaje de Hagi porque si vamos a la parte de atrás es que ni lo vemos o sea él no está no ha cargado cosa que voy a hacer una voy a hacer algo para ver si podemos básicamente forzar a que cargue aunque ahora se pone mira que hay más imágenes de Kissimissi o sea es una parte que vamos a ver en el juego si o si vale pero nosotros si venimos aquí ok bueno de hecho espérate porque ahora vale ahora voy a intentar ponerme a volar para ver si de alguna de aquellas se ha cargado otro modelo o algo pero ya os digo yo que esto es básicamente algo que ellos han estado probando y que lo tienen ahí pues como algún recurso que en su momento no utilizaron vale pero que aquí podremos ver a Hagi en versión tipo si que es cierto que aquí podemos haber visto a Kissimissi haciendo exactamente lo mismo pero bueno el mensaje que os quiero llevar es que el personaje existe está en el juego pero que no ha sido utilizado hasta ahora obviamente esto puede indicar que en algún momento se ha utilizado y que lo tengamos oye sería realmente estupendísimo vale pero bueno voy a salir de aquí porque esta música me pone como muy muy nervioso vale bueno ya estamos de nuevo en Poppy Playtime básicamente en el juego original aunque os quiero enseñar antes de terminar el vídeo una cinemática que también creo que ha sido completamente descartada del capítulo número 1 vale yo os hablo de eso del capítulo 1 y al final cuando comente eso os diré el porqué os daré argumentos que yo creo que son realmente estables para poder creer lo que estoy diciendo pero bueno lo que os comento en el mira aquí podemos ver el gatito vale pero lo vemos en postas pero no podemos ver realmente el peluche en sí es más creo que en ninguna de las cajas se puede llegar a ver el peluche podemos ver al robot a Boogie Bot perdón y podemos ver a Hagi que de hecho ni está incluso hay aquí un robot que ha sido abierto por cierto os recuerdo que en la fábrica supuestamente desaparecieron todos los trabajadores hace 10 años eso es lo que nos pone en la cinta y que de hecho nos envían ahí para que nosotros investiguemos donde está esta gente después de 10 años o sea esto lleva 10 años sin nadie todo el mundo ha desaparecido y nosotros vamos ahí a investigar así que es muy interesante bueno a ver aquí tenemos la parte que os comento de Hagi Gagi que es como una pintada que hay de hecho es uno de los personajes principales pero también si vamos a la zona del pasillo vale justo aquí cuando se cargue que de hecho voy a voy a pasármelo porque si no no se va a cargar vamos a poder ver la parte donde podemos ver a Kissy Missy vale que ya hacen referencia a ella pero vuelvo e insisto que no va a estar ni vamos ni se le espera dentro del capítulo número 1 sino que este personaje va a aparecer directamente en el capítulo número 2 o sea eso yo creo que está más que claro y también bueno os voy a preparar un vídeo acerca de toda la teoría de la canción porque es realmente reveladora en cuanto a lo que comenta de que la araña ha caído y que va a volver a subir vale metafóricamente tal y como está explicado tiene sentido en base a lo que va a ocurrir en el capítulo número 2 obviamente yo creo que Hagi Gagi no está muerto pero bueno como os comento esto lo hablaré en un vídeo que subiré creo que hoy mismo así que muy atentos al canal porque se animen vídeos muy pero que muy chulos de hecho me está encantando el juego de verdad hacía tiempo mucho tiempo que no disfrutaba de un juego de esta manera a la hora de investigar de meterme con la historia de involucrarme tantísimo y también lo que lo estáis apoyando hay muchas gracias a todos los que estáis dejando likes, comentarios y demás y de hecho si ha llegado hasta esta parte del vídeo quiero que pongas en los comentarios Kissimissi es muy bonita así yo sabré quiénes son los reales que están viendo esto de principio a fin que sé que son vídeos bastante largos pero que creo que os van a gustar bueno venga termina dame el grab pack que tengo que enseñar cositas vale que tengo muchas ideas aún que enseñar y tengo muchas cosas de las que hablar y si no me das el grab pack no voy a poder hacerlo vale a ver vamos directamente a abrir la puerta estupendísimo vaya que buen disparo que acabo de hacer mira aquí podemos ver a Boogie Bot completamente destrozado y también sangra pero tiene una sangre de un color diferente con más bueno esto sí que es rojo vale es que está como completamente destrozado hola Jugi que tal como estás Jugi Jugi mi bebé de hecho os ha gustado mucho el vídeo donde he abierto la puerta en la cual no había absolutamente nada vale pero bueno como os comento ahora sí que está generado vale aquí detrás podemos ver como hay un dibujo completamente revelador de Kissy Missy además me hace especial gracia el hecho de que el personaje te pone directamente escaleras al infierno y justamente aparece Kissy Missy y es además la protagonista dentro de este pasillo obviamente que el personaje va a tener muchísima fuerza dentro de la historia pero simplemente que aún no la hemos visto y además si nos damos una vueltecita por aquí por lo único que podemos ver son unas escaleras que llevan absolutamente nada vale el infierno yo pensaba que iba a tener una mejor pinta vale pero bueno como os digo sí que hay referencias del personaje y obviamente que existe está dentro del juego pero que aún no hemos podido ver en acción y de hecho espero desde aquí a día 31 de octubre día de Halloween por cierto espero que realmente Kissy Missy tenga una persecución al nivel de la que tuvo Hagi y Gagi que sea algo realmente espectacular vale bueno esta es la zona en la que quería llegar esta es la zona en la que os quería enseñar que Kissy Missy realmente pues está aquí que quizá ya lo habéis visto pero bueno era obvio pero aún así lo quería enseñar para completar el vídeo y después quiero viajar a otro de los niveles que hemos visto en el canal vale que creo que si no recuerdo más que es Archivist Poppy Level efectivamente que este es uno de los niveles que me habéis estado diciendo que pertenecen quizá al capítulo número 2 os vuelvo a contar chicos este tipo de archivos que están aquí están dentro del paquete del capítulo número 1 es decir que todo lo que hemos visto aquí supuestamente pertenece al capítulo número 1 no hay nada aquí del capítulo número 2 el capítulo número 2 lo veremos una vez se cree esto podría ser perfectamente una versión no oficial de cómo termina el juego voy a pausarlo porque si no me mata vale esto que vemos aquí es básicamente como una versión no oficial o por así decirlo una idea que tuvieron previa a la idea final o básicamente lo típico que dices oye que os parece si terminamos el juego en el que nosotros nos encerramos nos está persiguiendo Hagi y Gagi tenemos que mover un armario entonces bajar las escaleras ¿entendéis? y cuando bajamos las escaleras nos encontramos con otra puerta donde está la muñeca que obviamente esto como no lo terminaron pues imagínate porque además si os dais cuenta tiene el mismo tipo de final que el primero esto vendría a ser el pasillo largo cuando llegamos a la parte del final podemos ver como aquí se encuentra la armariada los cojines otro armario aquí cuando abrimos nos encontramos a Poppy directamente detrás de este de este escenario ¿no? lo que os digo es que todo lo que hemos visto aquí no pertenece ni a Kissy Missy ni al capítulo número 1 porque no vamos a mezclar cosas esto es del capítulo número 1 y no tiene nada que ver con el capítulo número 2 el capítulo número 2 cuando salga ahí podremos ver también otros niveles seguramente como esto donde obviamente encontraremos ideas ocultas bueno yo también creo que viendo los creadores que mucha gente ha llegado muy lejos sobre todo también nosotros que nos hemos metido aquí y estamos volando y demás seguramente no sea tan sencillo poder hackear el capítulo número 2 ojalá que lo dejen porque la verdad es que es interesante y creo que a la gente le gusta mucho hacer este tipo de cosas pero si ellos no quieren realmente que veamos este tipo de cosas creedme que lo quitarán no será tan sencillo poder hackearlo y demás vale entonces como os digo mucha gente dice no es que versito esto tiene que ver con el capítulo número 2 seguro no estos son modelos inutilizados que han quedado ahí y listo y Santa Es Pascua la parte de aquí de izquierda estaría lo que viene a ser la puertecita que pertenece a el final que de hecho la volveré a enseñar que está justo detrás de un armario es igual la puerta lo que pasa es que obviamente ahora mismo no tiene nada así que seguramente digamos que en el capítulo número 2 nos tendremos que meter por ahí o algo así seguro así que bueno sin más chicos espero que os haya gustado mucho este vídeo creo que ha sido bastante explicativo revelador acerca de Poppy Playtime Kissy Missy y todo lo que hemos estado viendo en el capítulo número 2 espero que os haya gustado mucho si os ha dejado gusto la idea es un montonazo y que se viene más vídeos de Poppy Playtime en el canal así que desde aquí os mando un corazón si os quiero un montonazo y ya sabéis que dejando gusto el like me olvidáis un montonazo así que un abrazo chicos y hasta la próxima adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!